Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Iquirita, el día de hoy les quiero hablar acerca de una base de maquillaje que es de Inglot bueno, este es el tono 50 este es el tono 50 y básicamente lo estoy aplicando con un primer con el mismo primer de Inglot bueno, esta es una muestra pero en si yo tengo también el primer así que es del mismo tamaño que la base pero en estos momentos no lo abro porque tengo como unas 5 o 6 de estas bolsitas, de estas muestras que me dieron entonces yo no creo necesario todavía abrirla grande bien, las primeras impresiones que yo les puedo decir es que es bastante buena es en mate, en tono 50 va conforme, bueno exactamente al tono de mi piel la verdad que la atiné un montón bueno, en realidad no es que la haya atinado sino que en el counter donde venden estos productos de Inglot te dan pues la facilidad de ver todo, de escoger todo, de tocar todo entonces no hay ningún problema por ese aspecto y yo creo que la base si realmente le da al tono de mi piel entonces la verdad que tengo muy buenas impresiones con respecto a esta base ya les voy a dejar el paso a paso para que vean la cobertura bueno, la cobertura de por si ya les digo es media, no es alta pero con corrector o haciéndole un poco más de trabajo yo creo que sería perfecto bien queridas amigas, les invito a ver como es que corrijo las imperfecciones o como es que empareja mi piel y que impresión tengo con respecto a esta base eso es todo queridas amigas no se olviden de suscribirse al canal nos vemos pronto esta base de por si es mate ayuda a mantener y a controlar los brillos realmente yo lo he probado y yo diría que dura más o menos unas 8 horas bueno, 8 horas en invierno y en verano serían unas 6-4 horas controla bastante el brillo mientras que dura bien, el tono está acá así es el tono bueno, la cobertura es media y se puede trabajar fácilmente con ella que observen ahí pueden observar, yo creo que tampoco necesita sellar con un polvo compacto porque realmente queda en un tono mate vamos a usar una brochita si gustas puedes sellar un poco pero realmente no es necesario aunque yo creo que ante cámara parece que esta zona se viera brillosa pero yo creo que es por la luz y bien queridas amigas yo creo que esta base de maquillaje es bastante buena es la verdad que me gusta un montón es en un tono bueno, el tono es el 50 es realmente mate si dura la verdad que yo podría decir que dura pues unas 5 horas sin retocar en verano y en invierno yo creo que te duraría mucho más hasta unas 8 horas hasta 10 horas creo yo bien, el contenido son 30 mililitros y realmente es bastante interesante esta base el costo es de 70 nuevos soles en aproximado de 60 a 70 soles la verdad que no recuerdo a estos momentos exactos exacto cuánto es que cuesta pero más o menos así es el promedio la cantidad es la cantidad promedio que viene de todas las bases de maquillaje bien, de una calificación del 1 al 10 yo le daría un 8 porque no tiene mucha duración como que unas 10-12 horas pero en el resto de aspectos está muy bien se difumina bastante rápido es de cobertura media ustedes pueden ver que no ha cubierto completamente las imperfecciones pero si las cubre bastante a comparación de otras bases que yo tengo bien, bien esta es una revisión bastante rápida acerca de esta base de maquillaje espero darles mucho más detalles al respecto algunos videos más detallados utilizando ya un maquillaje completo y eso sería todo gracias por ver este videito no se olviden de suscribirse al canal darle like a este video y nos vemos pronto bye